enero 28 bienvenidos a maranata news presentado por maga rodríguez estos no son maga nunca han públicamente confesado ser maga y obama es un impostor caramba We all agree on the need to better secure the border and to punish employers who choose to hire illegal immigrants. We are a generous and welcoming people here in the United States, but those who enter the country illegally and those who implore them disrespect the rule of law and they are showing disregard for those who are following the law. We simply cannot allow people to pour into the United States undetected, undocumented, unchecked, and circumventing the line of people who are waiting patiently, diligently, and lawfully to become immigrants in this country. So if Obama really believed that the ocean was rising and we're all going to be underwater in 10 years, why did he just buy a $20 million waterfront home on Martha's Vineyard? Breaking news. Trump just urged all states to send National Guard troops to Texas. Why? A showdown over razor wire barriers on the U.S.-Mexico border. Trump claims it's a national security, public safety, and public health catastrophe and wants the invasion clause invoked. His plan? Tell states to deploy National Guard to stop illegal entries and send folks back across the border, supporting Texas in their common-sense measures for safety and security. The Texas National Guard, despite a Supreme Court nod to remove the razor wire, is still building. Why? Governor Abbott blames President Biden for not enforcing immigration laws, claiming Texas has the right to defend itself against this invasion of migrants. And guess what? Republican governors are backing Abbott, saying no to removing the razor wire. Trump's also taking shots at Biden, accusing him of aiding the migrant surge. If Trump were back in charge, he promises the biggest deportation operation ever. It's a mess, and Democrats want Biden to step in. Los Afroamericanos ahora están... Donald Trump told you so, but y'all didn't listen. We're not African-American. We're not people of color. Yeah, yeah. We're not black and brown, minority, BIPOC, none of that. People, no, none of that. Strictness is about our people demanding the resources, just as you've given these people. These newcomers will walk into this country. I feel right. And since it's correct, how do you take a new group of people that have paid no taxes, can't vote, and you put them in front of the voters? I'm not going to pay them no pay taxes. And so we say this to you, Mayor, Governor, President. If you think that they're that powerful that you have to acquiesce and answer to them over us, then you tell them to vote for you next to lunch. You tell them to support your Democratic National Convention. We're going to show you how we feel about the Democratic National Convention. That's right. Turn it up. Thank you. In Cuba, que el señor reprenda a todos los satánicos del PCC, Raúl, Fidel, Canel y todos los socialistas del mundo que apoyan a los terroristas cubanos por matar, robar, destruir a la nación cubana. La Libra ha robado 200 pesos, está carísimo. Una pregunta, ¿cuál es la solución para que esto se arregle? Ya no se puede hablar. La solución es que tenga ya Canel. Ya que lo quiten. La solución es que lo quiten. No hay más ninguna, papi. ¿Pero usted no tiene miedo hablando de eso, que le hagan algo? ¿Algo de qué? Mira, me parece que ya puedo hablar, compaí. Tú puedes hablar, ¿verdad? Hablo lo que me dé la gana a mí. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que tiene miedo de que lo van ahí a buscar, que lo van a matar. No, conmigo ni nada de eso. ¿Usted ya es un cubano que es lleno de valor? Claro, si hay hambre, compaí, ¿cómo no puedo hablar? Tú ha oficiado. Tú ha oficiado, papi. ¿Usted ha comido hoy, no ha comido? No, yo no he desayunado, yo ni he desayunado hoy, yo voy a desayunar por usted. ¿Y por qué usted le da risa eso, papi? Porque no he desayunado, gracias a usted voy a desayunar. ¿Pero es que la risa de usted me la contagia a mí y la gente ahorita cree que yo me estoy riendo? No, chido, no, porque está malo de esto, compaí. ¿Pero es como usted le dijo a él que él no ha querido, que él está pasando algo? Porque él era más gordo, estaba más fuerte y mira cómo está. Ha rebajado en menos de 24 horas, se puede decir. ¿Por qué os dedicáis a ello? Dos años. Dos años. Yo hace un año. Yo qué sé. ¿Cuántos años tenéis? Dieciséis. Diecinueve. Diecinueve. Veintidós. Veintiuno. ¿Por qué os dedicáis a ello? Porque me gusta dinero y la gusta camada. ¿Qué tipo de clientes sueleis tener? Yo, yo, un mensajero. ¿De qué edad suelen ser vuestros clientes? Que venden, que venden mucho, mucho. ¿Qué edad? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuándo me hagan? Sí. Vamos. Yo estudié agropecuaria. ¿Eh? Yo estudié elaboración de alimentos. Y yo hoy 12 grados. ¿Cuánto vale un servicio con vosotras? ¿Ciento cincuenta o cincuenta? ¿De qué tipo de persona que sea? Doscientos o cincuenta, depende. ¿Eso de qué varía? Depende si es un chico joven, por ejemplo. Un chico joven es lo mismo. Sí. Si es un chico joven, lo mismo, ¿no? Claro, sí, sí. Que, por ejemplo, si es un chico mayor o así. ¿Alguna situación rara con la que os hayáis encontrado alguna vez? Sí, con muchas. Sí, con muchas. ¿Un ejemplo, por ejemplo? Por ejemplo, como que no nos han querido dar el dinero y nos han dado golpe y cosas así. ¿Nos han querido dar el dinero? ¿Y qué hacéis? ¿Y nosotros nos trabajamos con ella y nos tienes que bajarlo obligado? ¿Y cómo lo hacéis? ¿Para qué está bien? Nos ponemos pesados. ¿Nos amenazamos? Muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué nos amenazan a nosotros? ¿Tenéis algún jefe? ¿Alguien que os mande? No. ¿Vais por libre vosotros? Sí, sí, sí. ¿Escogéis a los clientes? ¿Hospitales en los Estados Unidos son así? Mira. Mira Chivatón. Mira cómo es esto. Mira cómo es esto. Esto es un cubículo donde está un paciente. Uno paciente. Mira. Mira. Mira todo esto. Mira, ¿no? Mira cómo es esto. Mira qué baño es ese. No hay un hotel en Cuba, en todos los hoteles todos incluidos que tienen ustedes ahí, que tenga un baño que se parezca a este. Mira. Mira. Está saliendo, ¿eh? ¿Viste lo que es un hospital comunista? ¿Viste tú comunista chivatón que me ve? ¿Estás viendo esto? ¿No? Esto es un hospital del imperialismo. De aquí cuenta cualquiera. Un perrito, un perrito, un perrito. Un perrito. Un perrito. ¡Venga! 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 ¡Cocoate! ¡Cocoate! ¡Venga! Me voy a crack este egg. Ok. ¡Oh! 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 1, 2, 3 Hey! That wasn't very nice. That wasn't very nice. Need to see you. A little bit of salt in it. And then you have to mix it really. What you get? I'm going to crack one egg. Oh! Oh, shit. What the fuck are you doing? Hey! Maga Rodríguez te explica la historia de los números. Hi, guys. How are you doing, guys? I'm here. Thank you. Thank you for coming to my class. Today, I'm going to be working on four, six, and eight. Okay. How are you doing? Why do you call them four, six, and eight? Uh-huh. Professor, what is the origin of four, six, and eight? Okay. Professor, what is the origin of four, six, and eight? What is the origin of four, six, and eight? What is the origin of four, six, and eight? All right. Let me explain that to you before we go on with the class, right? Now, remember, number four, it used to be that way. But, but, there was a pop who said, okay, that resembled the cross. So, he changed that, and instead of using this, he just started using it like this. As you see here, one, two, three, and four. Whoa! All right. Now, let's talk about number six, all right? Back in the days, they represented the six this way. So, one, two, three, four, angle, five, and six. Yay! That's good, Che. Good job, Che. And there's another one, number eight. Now, we use this. Back in the days, we use the sound of this. One, two, three, four, five, six, seven, eight! Yeah! Yo! Paranata! 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 A buen entendedor. Mantén tu vida personal fuera de las redes sociales. Acuérdate que hay gente que te pregunta cómo tú estás, pero tú bienestar no le interesa. Ellos lo que quieren es enterarse del chisme. Y decía mi abuela que no se entere en dónde te duele para que no sepan dónde date. Para mí es que yo es tan bueno. Porque lo que ellos quieren saber yo no lo publico. Para que ni crean que me conocen. Ellos saben de mí nomás lo que yo les permito. Enemigos y traidores. Los enemigos son tus mejores aliados. ¡Morota! Que la necesidad no te convierta en traidor. Porque necesidades tenemos todos, pero en lealtad muy pocos. Abrazo del alma. Paranata nos te lo explica bíblicamente. Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías aristotélicas, platónicas, socráticas, pitagóricas, no sé. Y ni siquiera ahora ya solamente la filosofía griega es el existencialismo moderno. El humanismo. Nadie os engañe por medio de filosofías. Pensamientos humanos. Y de huecas sutilezas. Huecas. Vacías. Carentes de sentido. Absurdeces. Hueco. Sin profundidad. Con contenido. Un hueco pero sin contenido. Hueca. Sutileza. Sutileza, dice. O sea que estos predicadores te dicen cosas que suenan lógicas. Que suenan racionales. Que suenan coherentes. Pero esconden un poder de mentira impresionante. El diablo es tan cochino. Como dicen en Colombia. El diablo es puerco, mijo. Escuche. El diablo es tan puerco que te puede decir noventa y nueve verdades para justificar una mentira. El diablo quiso engatusar al hijo de Dios con la propia Biblia. Con su propia palabra, lo que él había inspirado. Está escrito, le dicen. Y claro que estaba. Engatusan. Huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres. Esto está enseñando tradición. La gente en la calle cree que si nosotros nos proponemos lo logramos. Y la Biblia dice, nadie será fuerte por su propia fuerza. Maldito el que confía en su propia fuerza, dice el Señor. Y maldito el que confía en el hombre. O sea, no puedes confiar en otros ni en ti. Tienes que confiar ante todo en el Señor. Tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir rudimento? No quiere decir rudimentario, arcaico, viejo, inservible. No. Rudimento quiere decir forma de pensar. Significa valor humano, ética humana, moral humana. Un ejemplo le voy a decir. Usted no tiene que decir que Cashlun es un falso profeta. Se dice el pecado, no el pecador. ¿Ah, sí? Sí. No hay que hacer eso. Ese es el rudimento del mundo. Porque en la Biblia, Dios denuncia al pecador con nombre y apellido. O que cree que dice la palabra de Dios. Hubo un rey en medio de mi pueblo, Israel. El cual hizo lo malo delante de mis ojos. Codiciando la mujer de uno de sus soldados. La tomó. Y para deshacerse del marido de ella, lo mandó a matar en la guerra. Para no hacer quedar mal a ese rey. Y en honor a la ética, me abstengo de dar el nombre de aquel que pecó contra mí. Atentamente, Dios. ¿Eso dice? Dice David y Bechabé. Se quieren colocar a la persona por encima de la Biblia. Falso. Toda persona está por debajo de la Biblia. Todo predicador, inclusive los ángeles y los mismísimos apóstoles, dijeron. Mas si yo, dice nosotros, dice Pablo. O un ángel del cielo, predica otra cosa. Fuera. Maldición. O sea, ni los ángeles, ni los apóstoles bíblicos, estaban al igual o por encima de la Escritura. No podían. Pero según el valor humano, el rudimento humano, se dice el pecado, no el pecador. ¿De dónde sacan eso? Hay que denunciar al predicador con nombre y apellido cuando este está enseñando basura. Para que el pueblo aprenda y escape de ese falso predicador. Ahora escuche. Huecas sutilezas. Tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según el Mesías. Ahora, ¿de dónde sacan que uno tiene poder en la boca para hacer crecer cosas de la nada? Bueno, agarran este pasaje, Marcos 11, va a ver, de ahí se agarran. Siempre tienen algo de que agarrarse estos. Falsos predicadores. Líderes religiosos equivocados. O deliberadamente equivocados. 11.23 Porque de ciertos digo que cualquiera que... Aquí se concentran. ¡Dijere! De ahí se agarran. De la palabra decir. Ellos enfatizan en esto. Dijere. Vuelvo a leer. De ciertos digo que cualquiera que dijere con la boca a este monte, ¡Quítate de aquí y échate en el mar! Y no dudar en su corazón. Sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que dice, le será hecho. Según este pasaje bíblico, lo que decimos tiene que cumplirse irremediablemente. Lo que decreta nuestra boca, lo que diga nuestra boca, sí o sí tiene que cumplirse. Si le digo al monte, vete para allá, se va. A ver, intentemos. El Tunguragua está causando mucho problema, ¿verdad? ¿Dónde lo quieren mandar? ¿Al Perú? Ya, chévere. ¡Tunguragua! ¡Fuera! ¡Push! Ahorita explosiona todavía y nos pega el garrotazo. ¡Qué explosión! ¡Claro! ¡Saquémoslo al volcán de Ambato! No ve que dijeremos a este monte que se vaya. ¡Que se vaya, pues! Yo les pregunto a los apóstoles de la prosperidad que viven en Ambato. ¿Por qué no hacen eso y no le dicen a ese monte que se vaya? Que explosione en el mar, aunque sea. No ve que tienen poder en la boca para decir a los montes que se vayan. ¿Por qué no lo hacen con el Tunguragua? ¿Volcán a punto de erupcionar? A ver, mándenlo a volar a otro lado. O sea, deberían irse a bautizar adentro. A ver si así lo mitigan. Como sacrificio humano. ¡Qué barbaridad! Maranata News le agradece la compañía. Time to say goodbye. See you tomorrow. ¡Maranata! Subtitulado 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 Aboh Subtitulado Subtitulado